¿Qué es la norma de las clases? Las clases de cortesía y educación. Espero que ustedes las compartan, porque en mi caso la primera de ellas es no a los teléfonos en clase ni a las computadoras. Y yo les voy a explicar por qué, con términos científicos, no porque sea un capricho mío. Pero los aparatos nos sirven mucho para estar comunicados cuando no estamos frente a la persona. Un drama muy importante es la adicción a las tecnologías. Ustedes saben cuando van a un asado, cuando están frente al novio, lo desagradable y lo mal educado que es la persona que le presta más atención al teléfono que a nosotros mismos. Por eso el teléfono y las computadoras fuera del aula o apagados. ¿No? Fíjense cuánto daña el uso intensivo de la tecnología, cómo nos perjudica nuestra expresión verbal. Se hizo un estudio en la Universidad Nacional del Litoral que nos muestra cómo aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea de un alumno cuando está en un examen oral, verbal. Eso, bueno, es consecuencia también de que nos comunicamos cada vez mejor a través del teclado y cada vez nos comunicamos peor a través de la palabra. Y esto lo vamos a ver a diario, ¿no? Mucha gente se enamora por internet. Más del 70% de la gente va a conocer a su pareja por internet. Resulta que a través del teclado nos decimos cosas hermosas, pero cuando lo tenés enfrente, ahí viene la gran decepción. La gran decepción. Esto nos pasa también con novios, novias, ¿no? Cosas hermosas a través de WhatsApp y lo tenés frente a vos y lo tenés que ayudar. Porque no se sabe expresar. Se sabe expresar a través del teclado, pero no cara a cara. Entonces tenemos que luchar contra esta cuestión perjudicial de las tecnologías, que nos ayudan en muchas cosas las tecnologías, pero nos perjudican en cuanto a la expresión verbal. Y yo tomo exámenes finales orales, ¿no? Es verbal la presentación. Valoro mucho. Ustedes van a ver también en videos exitosos exámenes finales. Lo pueden ver cuando terminen estas clases en cuanto a la expresión verbal. Me parece maravilloso la gente que se expresa bien verbalmente. Porque ustedes van a ser profesionales del turismo, ¿verdad? La voz es una herramienta fundamental. Entonces, la expresión verbal. La otra cuestión importante que tenemos que considerar a nuestra clase como un oasis offline, ¿no? Acá hay un profesor que lo que adopta medidas más drásticas. Dejar los teléfonos y las computadoras fuera del aula. Pero lo más importante es que tomemos conciencia de esta cuestión del perjuicio que nos hace y cómo nos distraen los teléfonos, las redes sociales. El otro día me invitaron a hacer un curso donde apareció un supuesto instructor o profesor. Me decía que el profesor tiene que competir con las redes sociales. A mí me pareció una aberración, ¿no? Porque yo no vengo acá a entretenerlos. Más allá que por ahí mi look pueda parecer el de una persona que está haciendo un show, un show de entretenimiento a un payaso, ¿no? No vengo a hacer de payaso. Vengo a darles lo mejor que tengo para que ustedes sean mejores profesionales. No los vengo a entretener. De manera tal que esta clase no es para entretenerse. Debe ser amena e interesante, pero no debe ser un mero entretenimiento que tenga que competir con Instagram, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante para considerar. Vamos a un corte y vamos a otro punto importante que tiene que ver con el uso de las computadoras en el aula. Otra cuestión importante en cuanto a las computadoras, que algún alumno me lo ha cuestionado y con cierta razón. Pero yo les voy a explicar por qué, ¿no? Han hecho estudios muy importantes en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Estudios científicos, ¿no? Les puedo dar bibliografía certificada, digamos, indexada, indexada científicamente, cómo se ha demostrado que tomar apuntes con la computadora o con el teléfono, frente a tomarlo con cuaderno y birome, ahora que estamos con la historia de los famosos cuadernos, se ha demostrado cómo los estudiantes que han tomado apuntes a mano han rendido muchísimo mejor que los que han tomado apuntes con la computadora o grabando una clase. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque se dice que cuando... Este artículo que se publicó en revistas americanas y canadienses, lo que se dice es que cuando uno escribe a mano, ya está editando y seleccionando y sintetizando lo importante de lo que está escuchando. De manera tal que cuando tomamos apuntes o grabamos una clase o tomamos apuntes con la computadora, no hacemos ningún filtro, simplemente grabamos todo, ¿no? Y es imposible retener toda la realidad. Lo importante cuando uno estudia es tomar apuntes de lo más importante, de lo más destacado, hacer una síntesis. ¿No? Y se ha demostrado también en el Pentágono, ¿no? Se han hecho experimentos con clases que se le han dado a oficiales del ejército de los Estados Unidos y también están los resultados a la vista. De manera tal que tomar apuntes a mano está muy bien visto y da un alto rendimiento a la hora de rendir un examen. Bueno, acá tienen una comparativa, un comparativo de a la hora de los exámenes, quienes comprendieron un texto frente a los que utilizaron la computadora, en la columna de la izquierda, frente a los que utilizaron un simple y humilde cuaderno y una birome. ¿No? Entonces, de manera tal que un homenaje a los que toman apuntes con cuadernos. Bueno, los cuadernos también son los que están produciendo un manipulito impresionante en la Argentina, como nunca, ¿no? A través de unos modestos cuadernos parece que vamos a purgar toda la lacra que tiene nuestro país. Así que valoremos el tomar apunte a mano. Cuaderno, birome, lápiz. Ahora vamos a hablar del último punto de estas consignas que les quiero dar para llevarnos bien y para poder que todos lleguen a un final exitoso con este curso que vamos a hacer de apenas 3 o 4 meses. Gracias.